A continuación, una nueva emisión del Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy es 9 de diciembre del año 2021 y los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. Apuestas Cúcuta 75 y la Lotería de Cúcuta presentan el Sorteo El Motilón número 9856 Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Pasamos a jugar las balotas y mientras tanto les recordamos que previamente se realizaron 10 presorteos y así mismo las balotas fueron pesadas y verificadas. No olvides realizar sus apuestas en los puntos de venta más cercanos a su sector. Y los números ganadores para hoy son 6, 3, 3, y 6. Ganadores con el superpleno, 63, 36. Ganadores con el pleno, 3, 36. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muy bien, felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden que la cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Síganle apostando al chance legal, así generamos más salud y empleo para nuestra región. Feliz noche.